Le traemos este Shure Dual, miren como está mandando la señal, porque está abierto Él es Dual, debería tener su receptor para balita, pero el micrófono se perdió, así que viene como lo están viendo, modulador, micrófono de mano y su receptor Shure original, vale la pena destacar que se le dañó el transformador original Shure, que lo mando y tiene uno de buena calidad genérico que se compró, pues uno ahí universal, universal mejor dicho, aquí con la tapita ya, hola hola, voy a darle volumen primero, para que pueda sonar, hola hola hola, sí, hey, sí, sonido, hola 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 hola, probando en vivo para el mundo, el mejor producto salida balanceada, un cuarto, plus un cuarto, salida balanceada, salida balanceada, tiene plus un cuarto, producto original Shure, para el mundo, ahí subo oprime el botón y se pone en rojo, hola hola, mute, mute, hola hola, y le vuelves a apretar, verde, rojo mute, verde, vuelves a hablar, una maravilla papá, y si lo deja oprimido como viste se apaga.